Hablando del bloque anterior, hablando de UPM y seguimos con UPM, pero desde otro punto de vista. El fin de semana, AFE tuvo que desmontar en Durazno una locomotora que había quedado abandonada, donde comenzaron las obras del ferrocarril central que se realiza justamente en el marco de las obras de UPM. La locomotora fue trasladada a paso de los toros, para lo cual será utilizada en el transporte de carga en el rubro de la madera. Ahora, recibimos a Gustavo Osta, vicepresidente de AFE, para preguntarle de este y otros temas. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Qué pasó con la locomotora? Bueno, la locomotora quedó allí, abandonada, varada, como se le quiera decir, en una decisión que a nuestro juicio es un poco absurda. ¿Qué costo tiene una locomotora de esas? Bueno, digamos lo siguiente, readecuarla, ponerla en funcionamiento nuevamente, nos costó un millón de dólares. Entonces, gastar un millón de dólares, invertir un millón de dólares en una locomotora, para dejarla varada, digamos, en una planta de ACAP, que es en Durazno, cuando previamente te avisaron que las vías se iban a levantar, porque eso es lo tragicómico y lo absurdo de la situación, ¿verdad? Estaba previsto el levantamiento de las vías por la obra del ferrocarril central, y bueno, sin embargo, se decidió dejar allí la locomotora inmovilizada. Y en la previa son tres años, ¿no? ¿Una negligencia? ¿Un olvido? ¿Cómo se entiende eso? Nosotros lo vemos como una mala decisión, una omisión, una negligencia, una actitud poco justificable, digamos, ¿no? Un millón de dólares fue para ponerla en funcionamiento de nuevo. Ahora se puede usar la locomotora. Sí, está totalmente en uso, digamos, es usable, digamos, y por eso es que la vamos a trasladar, ¿no, verdad? Entonces, uno piensa cuáles son los motivos de esa decisión y realmente no encuentra justificación alguna para haberla dejado allí, con la perspectiva de tres años, ¿no, verdad? Entonces, digamos, son de las cosas que uno se encuentra cuando... ¿No es un poco la historia de AFE? Porque he ido alguna vez de visita a los talleres, aprovechando un amigo que tiene acceso, y la cantidad de material pudriéndose bajo la lluvia, ya supongo que será inutilizable, locomotoras, salones... Bueno, pero en este caso estamos hablando de una locomotora que está en funcionamiento... Sí, yo sé, pero bueno, quizás la historia del organismo explique también... No, yo no creo, honestamente se está tratando de hacer otra cosa. Es verdad que AFE tiene una cantidad innumerable de bienes que a veces hasta no están cuantificados totalmente, cosa que es motivo de observación por las auditorías externas, el tribunal de cuentas y privadas. Pero en este caso estamos hablando de una locomotora que funciona. Que estaba andando... Y un millón de dólares para AFE, que es una empresa... O para Self, en este caso, que es la empresa privada en la cual tiene el 51% de AFE, es mucho dinero. ¿Y la locomotora en sí mismo cuánto saldría? No sé, dos millones de dólares. ¿Cuánto? Capaz que dos millones de dólares. O quizás más. Pero si es... Son locomotoras de los años 90 que se tuvieron que reciclar, hacerle un sistema de mantenimiento para que lo puedan operar. Claro, pero digo, si es un insumo que dentro de la operativa de AFE o de Self, sí tiene sentido tener. Digo, porque quizás si la locomotora salía dos millones de dólares, si salía un millón de dólares, ponerla en funcionamiento, capaz que la decisión se explica por eso. No, por supuesto que no. O sea, no tengo... A ver, las posibilidades económicas del Estado, en este caso de la empresa Self, que es parte de AFE y parte de la corporación, son muy limitadas. Entonces, en estos años lo que se hizo fue tratar de poner en funcionamiento y, digamos, estas locomotoras que pasaron de AFE a Self, digamos, cuando se crea Self, a los efectos de brindar los servicios de transporte ferroviario. Entonces, en principio está eso ahí, vos decís, bueno, un millón de dólares es la primera perspectiva que podés tener del tema. En un entorno decir, bueno, van a levantar las vías, ¿por qué dejarlas allí? Bueno, ¿cuál es nuestra obligación en este caso? Y en la medida que se han generado negocios para transporte ferroviario, en la parte de la vía que no está levantada por la construcción del ferrocarril central, bueno, es llevarla hasta allí, a paso de los toros, para este negocio que se acaba de concretar, de traslado de Rolos, de Madera, de Ribera a Tacuanembo. Ahora está sobre la mesa la posibilidad de que se realicen auditorías dentro de AFE. ¿Esto es una muestra, quizás, para ustedes, de que no se estaba atendiendo de la manera correcta la función allí? Yo creo que uno se encuentra con mucha cosa. Las auditorías son necesarias como herramienta de gestión y, además, tenemos la obligación política del compromiso asumido. Entonces, se van a generar auditorías en algunas áreas, en algunas compras, en algunos sectores, pero también en lo que hace a la mejora de la gestión, que creo que es lo más importante y donde hay que poner foco, tanto en lo que es la organización empresarial, la gestión de la empresa como tal, y, en este caso, este caso en sí muestra un estilo de gestión que queremos que tenemos que superar. ¿Ustedes van a presentar una demanda por este caso? Sí, claro. Vamos a ir por la vía civil. Eso ya está resuelto. Vamos a reclamar por los daños y perjuicios. ¿Pero a quién le van a reclamar? Al directorio anterior de CELF y a las gerencias que hayan estado involucradas en el tema. Está decidido, se va a llevar adelante. ¿Pero si pierden no paga de vuelta el Estado? ¿No paga AFE de vuelta? Bueno, AFE es una parte de CELF. Pero, digamos... AFE va a denunciar a AFE. Bueno, nosotros... Los responsables no son los que van a poner el dinero... ¿Cómo no? Vamos directamente. No vamos sobre la empresa, vamos sobre los que tomaron la decisión. Es una acción directa. Es una acción directa sobre los integrantes del directorio y las gerencias que decidieron. No sobre la empresa en sí. Ahora entendí lo que me preguntabas. No es CELF, digamos, demandando a CELF. Es CELF demandando una mala decisión tomada por los directivos. En la pasada administración había un director de la oposición, que era Alfonso Lereté. Pero estaba en AFE. No estaba en CELF. Sí, sí, como están ustedes en AFE ahora, ¿no? Él nunca advirtió sobre esa oposición. Sí, sí, claro que sí. Él advirtió que eso estaba pasando. Sí, hay una continuidad en estos casos, ¿no es verdad? Es decir, el hoy diputado Lereté representaba al Partido Nacional, pero de alguna manera era el representante de toda la oposición. Y en su momento advirtió esto en el directorio de AFE. A veces esto cuesta entenderlo. Está AFE y está CELF, que es una empresa privada, en la cual la mitad es de AFE y la otra... O sea, él va a quedar por fuera de la demanda. Sí, sí, claro. Sí, claro, porque además él ha sido claro en haberse puesto a esa decisión. Bien. Y son las cosas... A ver, a nuestros juicios son las cosas que hay que... que hacen a la valoración de las áreas del Estado que hay que gestionar. Este caso es simbólico, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas para corregir. ¿Qué posibilidades tiene AFE de relanzarse como una empresa que preste los servicios de transporte de mercaderías, de volver a ser un operador importante en el marco del transporte de cargas en Uruguay? Estamos trabajando para ello. Digamos, todo el modo ferroviario quizás vaya a tener una transformación a partir de lo que es la inversión del ferrocarril central de UPM. Donde UPM va a tener su operador, Self va a ser otro. Y bueno, vamos a jugar en ese mercado los efectos de poder aumentar la rentabilidad de Self y aumentar, digamos, los ingresos del Estado. Eso sí se termina concretando, ¿no? Porque recién estuvo con nosotros el diputado Lust que aseguraba que no, que el contrato se va a terminar cayendo. Bueno, por lo que yo veo creo que no. ¿Está de acuerdo con eso que decía también de que en este caso el gobierno en cuanto a UPM pondera los intereses de la empresa y no la de los habitantes del país? Yo creo que es una posición extrema, digamos, ¿no? El gobierno ha actuado con seriedad en este tema. Es un contrato que asumió el Estado, más allá de los partidos en su momento. Y nos guste o no nos guste, alguna de las cláusulas o la forma en que se hizo, el Estado debe cumplir porque hace a la historia del país. Este tipo de discusiones hay que llevarlas a un nivel de discusión superior. ¿Pero el contrato va a permitir que otros operadores usen la vía? Porque esa es una de las críticas que se hace, que la prioridad que tiene UPM va a ser que determine cuándo corren sus trenes y no haya espacio para fijar otros trenes. Al tener la prioridad de fijar cuándo quiere el horario de sus trenes... No, allí va a haber una participación importante, se está discutiendo, pero AFE aspira a ser un poco quien pueda también estar definiendo las autorizaciones para el uso de la vía. Lo que es claro es que no toda la vía la usa UPM, CELF la va a utilizar, tiene que adecuarse para eso, necesita inversiones para eso. ¿En qué porcentaje se puede pensar que puedan usar la vía más allá de lo que UPM tenga? Y por lo que yo, por las cifras que nosotros tenemos, sería quizás un poquito menos de la mitad. La mitad del uso de esa vía estaría en manos de UPM, con sus 7 trenes de ida y de vuelta, y el resto podría ser CELF u otros operadores, porque esa es la idea. ¿Qué negocio hay detrás que ustedes estén pensando estratégicamente al mediano o largo plazo para transformar de alguna manera la forma de distribución logística que tiene hoy nuestro país, que es toda por carretera? Bueno, lo nuestro son las vías férreas, lo nuestro es trabajar para mejorar los 1.600 kilómetros que tiene hoy de vías férreas habilitadas para uso el país. Se necesita una inversión importante, es verdad, estamos trabajando en generar los negocios suficientes que generen los flujos de ingresos que permitan poder abordar una inversión de ese tipo en las líneas que van a estar operativas. Hoy está, digamos, el litoral, la que va a Minas, algo a Río Branco, pero la central que va a Rivera está toda levantada, y la del litoral es esa que quedó sin comienzo y sin final, porque iba a Piedra Sol a Salto y la obra quedó de Tres Árboles a que Guay. Entonces, si se logran las inversiones para finalizar esos tramos, van a haber posibilidades de negocios que hoy ya se están gestionando a nivel de la parte comercial. Y ese es otro aspecto también, porque a veces la visualización del tema va por el análisis de la carga en los diferentes ramales que tiene la estructura vial del país, pero también hay que prepararse en la parte de gestión empresarial, digamos, fortalecer la parte comercial, me parece un aspecto importantísimo en lo que es... Perdón que vuelva al tema del contrato, pero lo hemos escuchado muchas veces. UPM tiene sus frecuencias 7 por día, son 7, ¿no? Son 7, ¿no? 7, 14, sí. Ahí va. Pero puede variarlas, y se dice, bueno, como las puede variar, nadie puede fijar otra frecuencia, comprometerse a tener un tren, si UPM varíe y después tiene la prioridad para usarlo. No, no, si vamos a... A ver, no quiero ir al detalle, porque eso quizás sea para quienes están más en la ejecución del tema a nivel del Ministerio de Transporte. Pero lo que es claro es que no va a haber solamente un operador de UPM, van a haber otros operadores, SELF va a ser uno. No sé si habrá cabida para otro, pero SELF va a ser uno y se está preparando para eso, y sobre eso no hay discusión. O sea, te aumento todo tipo de dudas al respecto. ¿Qué rol está jugando Afe en esta discusión que se ha suscitado y sobre la cual también hablábamos mínimamente con Luz, a propósito de los sobrecostos que hay en la construcción de la vía de ferrocarril central por el mal asesoramiento que hubo en su momento por la empresa contratada por UPM? A ver, la discusión de ese asunto vinculado al contrato está... Que esto es bueno también que la ciudadanía lo tenga claro a nivel de lo que es el Ministerio de Transporte, que fue quien firmó el contrato con UPM y en su caso también con el Grupo Vía Central que está desarrollando las obras. Afe no participa directamente en el tema, a no ser el presidente y quien habla en un comité de dirección al que trabajamos con el ministro, pero contractualmente quien está a cargo de ese tipo de controles, la dirección de todo ese tema, la gobernanza general de ese tema está a través del Ministerio y creo que son ellos quienes tienen que opinar en profundidad sobre este tema. Conozco el tema, pero creo que son las autoridades del Ministerio quienes deberían opinar de este tema. La infraestructura, una vez que la vía esté hecha... Es de Afe. Es de Afe. Sí, es de Afe. ¿No debería tener cierta participación en la discusión? Bueno, sí, está previsto que la propiedad va a ser de Afe, es verdad, pero en esta parte de la ejecución del contrato, todo este tipo de cuestiones que van surgiendo, como es el tema de estos sobrecostos, el tema de la tierra vegetal que se están suscitando, bueno, está en discusión a ese nivel. Obviamente el gobierno está planteando la posibilidad de que eso no sea financiado con dineros públicos. Una repregunta más sobre esto. Siendo Afe, ¿quién va a ser propietaria de las vías? ¿Manejaba la información en su momento, en el gobierno anterior, o debió haber manejado la información como para poder contestar los informes que se hicieron en aquella oportunidad y dar cuenta de que en realidad se estaban estimando mal las cosas? Yo por lo que veo y por lo que he visto y he leído, el gobierno anterior dejó a Afe totalmente afuera de esta discusión en la parte del contrato. Como hombre del Partido Colorado le cambio totalmente el tema. De frente, un cambio de frente, violento. ¿Cómo ves esos, no sé si llamarlos intentos o gestiones para que Ernesto Talvi vuelva a la política? Pensé que ibas a atar la situación de Afe con la del Partido Colorado. Yo mi condición, estar donde estoy, me inhibe de hacer valoraciones de tipo político. La constitución me lo prohíbe. Como luz. Tengo muchas ganas de... De contestártelo, pero es imposible. No puedo. Está bien. Ponerme el sentido. Hay algún... Vuelvo a Afe. ¿Hay algún proyecto para... O algo concreto o algún avance respecto al futuro de la estación? Sí, se está trabajando. Hay un interés en general. Pero más allá de un interés. Bueno, sí. Interés tenemos todos. Hay un proyecto avanzado, pero en etapa preliminar, digamos. Si se quiere pasamos de la idea a la maqueta, llamémosle. Que se está tratando de... Se está pensando, sí, en generar allí un centro comercial de viviendas, de oficinas, de intermodal de transporte, conjuntamente con la estación de... La parte de trenes y la parte de Omnibus. Pero eso básicamente se está hablando con el Ministerio de Vivienda, que es quien va a... Afe puede liderar un poco el tema por la vinculación histórica, pero... Falta financiamiento, falta bajarlo a tierra, pero la idea, sí, la idea es que ese sector de la ciudad... Ahora, esa idea, porque hemos escuchado tantas ideas a lo largo de estos últimos 20 años sobre eso, ¿es concretable en el correr de estos años? Veremos. De acuerdo al plan que se termine de desarrollar específico y al financiamiento que se logre para llevarlo adelante. Ojalá se pueda, porque es un lugar emblemático. Es un lugar emblemático y es una zona muy linda que es necesario levantar, ¿no? Gustavo Osta, Vicepresidente de Afe, muchas gracias por... Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.